Estas buscando buenas ofertas? Supercarnes de Doña Ramona Terán y Supermercado Terán tiene las super ofertas de la semana para ti. En el departamento de frutas y verduras encuentras el chile jalapeño por tan solo 13 pesos el kilo, la cebolla blanca por tan solo 15 pesos el kilo, ofertas y más de las ofertas. En el departamento de salchichonería encuentras la salchicha de la marca Fod Service por tan solo 35 pesos el kilo, el jamón de la marca Fod Service por tan solo 45 pesos el kilo, la salchicha de la marca Ricomo por tan solo 45 pesos el kilo. Y continuamos con más de las super ofertas. En el departamento de carnes encuentras el bistec 7 y 0 por tan solo 98 pesos el kilo, el menudo surtido por tan solo 58 pesos el kilo, bistec de pecho por tan solo 80 pesos el kilo, anillo para caldo surtido por tan solo 80 pesos el kilo, la costilla simple por tan solo 80 pesos el kilo. Continuamos con más de las super ofertas. Visita el departamento de abarrotes. Encuentras azúcar morena suelta por tan solo 22 pesos con 50 centavos el kilo. Aceite de la marca Capilla presentación 800 mililitros por tan solo 29 pesos con 50 centavos. Blanqueador de la marca Cloralex presentación 950 mililitros por tan solo 13 pesos. Papel higiénico de la marca Elite con 4 rollos por tan solo 20 pesos. El jabón suelto por tan solo 22 pesos el kilo. Estas super ofertas son válidas del primero al 7 de agosto. Visítanos en nuestras dos siguientes direcciones. Super carnes de Doña Ramona Terán, Calla de Alberto Arguelles, número 324, Colonia del Maestro. Llama o envía tu whatsapp al número siguiente al 8991-201315. Y Supermercado Terán, Avenida San Ángel, número 1377, Colonia Esperanza, Reynosa, Tamaulipas, México. Llama o envía tu whatsapp al número siguiente al 8994-264836. Visítanos de lunes a domingo con excelente servicio y la mejor atención a partir desde las 7.30 de la mañana a 8.30 de la noche. Super carnes de Doña Ramona Terán y Supermercado Terán, donde más barato le dan. ¡Ajua! Siempre con las mejores super ofertas.